Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea mi camino Salmo 119 versículo 105 En este momento vamos a pasar a escuchar el mensaje de la palabra de Dios Predicada en vivo desde el Centro Familiar Cristiano número 1 por el Pastor Héctor Manuel Patiño Sabemos que este mensaje será de gran bendición para su vida espiritual Si usted se siente triste, desanimado, enfermo o está pasando por muchos problemas Solamente queremos decirle una cosa Ponga su total confianza en el Señor Jesucristo Para Dios no hay nada imposible Así lo dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 versículo 37 Porque nada hay imposible para Dios Los pastores Héctor y Sandra Patiño por más de 25 años han predicado la palabra de Dios A través de las diferentes congregaciones establecidas en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Así como por las estaciones de radio, Radio Poder 1300 AM y Radio 33 103.3 FM Así también por televisión e internet a todo el mundo www.feipoder.com Si desea estar en contacto con los ministerios Fe y Poder Usted lo puede hacer por nuestras diferentes vías de comunicación Nuestra página en internet www.feipoder.com Nuestros teléfonos en los Estados Unidos, área 956-723-1300 Y nuestro apartado postal 2517 Laredo, Texas 78044 Ahora vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios Predicada por el pastor Héctor Manuel Patiño Gracias por su sintonía y que Dios le bendiga En su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria Ante su trono yo me gozaré Así como la vida usaba Así como la vida cantaba Conmigo hermanos en el libro de Génesis Capítulo 22 Y voy a dar la lección de la Biblia No hice copias hoy de la lección Así que ahora van a tener que seguirme con su Biblia ahí Amén Cuando lo encuentren digan amén Y siempre me acuerdo de esta historia Porque hermano es muy importante Que nosotros sepamos obedecer a Dios Yo quiero ser obediente a Dios Ustedes quieren ser obediente a Dios hermanos Cueste lo que cueste ¿verdad? A veces que ser obediente a Dios hermano Nos cuesta dolor A veces que ser obediente a Dios hermano Nos cuestan lágrimas A veces que ser obediente a Dios Nos cuesta A veces hermano ¿Cómo le iré? Dejar Muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados A veces que obedecer a Dios Hermano nos duele Nos No es fácil Pero Es mejor obedecer al Señor Que obedecer Hermanos Los deseos de la carne O O seguir en nuestra rebeldía Así que en esta mañana Vamos a hablar de Obedecer a Dios Cuando dicen amén hermanos Y muchas veces hermano Está bien claro lo que Dios quiere que hagas Pero nosotros siempre estamos pidiendo señales Y más señales Y más señales Y señor si eres tú muéstrame esta señal Y luego se cumple Y dice bueno señor pero Pues a lo mejor eso ya se iba a cumplir Muéstrame otra Y muéstrame otra Y muéstrame otra Y Dios ya se cansó Y esta mañana te está diciendo Vale más que obedezcas Cuando dicen amén hermanos Como dice ahí Génesis capítulo 22 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió M aquí Y dijo toma ahora tu hijo Déjalo conmigo lo que dice Dice tu único Isaac ¿A quién dice qué? A quien amas Y vete a tierra de Moraya Porque en español ¿Cómo se? ¿Cómo se? Moria Moria o Moria Moria Y ofrécelo ahí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó ¿Cuándo? ¿A qué hora se levantó Abraham? Muy de mañana No dijo Voy a esperar un ratito más Amén Otro minuto más señor Ya que se ponga Ya que salga el solecito Una hora más No dice Muy de mañana Como que hermano No tardó en obedecer Y enalbardó su asno Y tomó consigo Dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Al tercer día Al sobran sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperar aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta ahí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso Sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron ambos Juntos Entonces Habló Isaac Abraham Su padre Y le dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dice He aquí el fuego Y la leña Mas ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Y respondió Abraham Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban Juntos Y cuando llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó ahí Abraham Un altar Y compuso la leña Y ató A Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Entonces El ángel De Jehová Le dio Voces Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Porque ya Conozco Que temes A Dios Por cuanto No me Rehusaste Tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó El carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proverá Por tanto Por tanto Se dice Hoy En el monte De Jehová Será provisto Hasta ahí Vamos a leer Gracias Padre Por tu palabra Ruego Señor Que nos dirijas Y que hables A nuestras vidas A través De esta hermosa palabra En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Y gracias Te damos Y el pueblo Mi señor Dice Amén La historia Hermano De Abraham Cuando Dios le pidió Que sacrificara A su hijo Cosa tremenda Hermano De veras Eso es algo Realmente especial Nunca Nunca Hermanos En ninguna otra Parte En la palabra De Dios Aparece Donde Dios Le haya pedido A un hombre O a ninguna persona Sacrificar Un ser humano Y quiero decirle Desde ahorita Hermano Dios nunca Ha aceptado Sacrificios humanos Amén Dios nunca Ha aceptado Sacrificios humanos Cosas Que las Religiones Paganas Lo practicaban Y quizás Todavía en algunos lugares Hermano Todavía practiquen Tales cosas Pero a Dios Nunca le ha agradado Los sacrificios humanos Pero en esta ocasión Hermano Vemos a Dios Pidiéndole Abraham Su hijo Y si usted Conoce un poco Hermano O quizás Conozca bastante Se da cuenta Que Este era su Único Hijo Que tenía Abraham No tenía muchos No era como el hermano Patiño Que tenía siete O como algunos De ustedes Que tienen muchos Como mi mamá O mi papá Que tuvieron doce Amén Al otro día Estaba yo platicando De eso Y dijo una hermana Uy hermanos No es nada Mi mamá Tuvo veinticuatro Aleluya Amén Pero esos eran Esos eran tiempos Antiguos hermano Verdad Y ahora ya en día La gente se limita A uno A dos Cuando mucho Tres Y ya son bastantes Pero Abraham Pero Abraham Tenía nomás Un hijo Uno Y lo amaba Mucho hermanos Porque lo había tenido En su vejez Cuando ya era un anciano Él ya tenía Creo que Cien años Y Y Sara también Cerca de los cien años Noventa y nueve años Si no me equivoco Ya los dos eran ancianos Hermano Habían esperado Muchos años Aquella criatura Y por fin Dios les concedió Esa criatura Y hasta le pusieron El nombre de Isaac Porque Quiere decir Risa Porque Sara hermanos Se rió Cuando le dijo Dios que iba a tener Un hijo Cuando ella era una Ancianita Y se rió ella Verdad Y le pusieron Isaac Porque Oiga hermano Pues causaba risa Al ver a aquella viejita Pues esperando Amén Ya se imaginan Aquella Mujer anciana Avanzada de años Y Pues con su pancita Ahí Pues daba risa Mira a la viejita Está curiosita Me pongo a pensar A ver a cuál hermana Me la imagino Esperando Pero vale más No Y miro a la semana Digo No vale más No porque si no Me meto en líos Que qué bárbaro Entonces Si se me hace un borlote Gloria a Dios Como con el canto ese De la hermana Borlotes Pero hermano Le pusieron Isaac Porque le daba risa Al ver a aquella Ancienita Esperando Y Podemos decir hermano Que Era el centro De atención Aquel muchacho Era Hermano Era Lo cuidaban Como dice La palabra del Señor Como la niña De sus ojos Era hermano Era lo que Hacía alegre Aquel hogar Aquella criatura Todos Todos lo Lo amaban Todos lo Querían jugar Con él Su papá Me imagino Que lo cargaba Y jugaba Con él En fin Hermano Todos estaban Bien contentos Y bien alegres Con aquella criatura Que habían tenido Que habían tenido ya A una edad Muy avanzada Abram Y Sara Contentos Con aquella criatura Aparte hermano También Dios les había prometido Dios le había prometido Abram Que él sería Padre de muchas Gentes Dios le había prometido Abram Que sería Que de él Hermano Nacería una descendencia Muy grande Y que En él Serían benditas Todas las familias De la tierra Dios le dijo Tu descendencia Abram Será como Las estrellas De los cielos Será como La arena De la mar Que si se puede Contar la arena De la mar Se podrá contar Tu descendencia Que si se pueden Contar las estrellas De los cielos Se podrá contar Tu descendencia Dios le había prometido Tantas cosas Hermano Y él tenía Su mirada Hermano Fija en aquel muchacho Su único hijo El cual Dios Le dio en su vejez Porque en ese muchacho Hermano Estaría la promesa Que Dios le había dado Abram Que tantas Hermano Que tremendo Es cuando Dios Hermano Nos bendice Y cuando sabes Que aquello Que tú tienes Es de Dios Cuando se labra En nombre de Jesús Nunca ha recibido Usted algo Hermano Directamente Que usted sepa A ciencia cierta Concretamente En su En su espíritu Que usted sabe Que fue Dios Quien te lo dio Que se siente uno Sientes una seguridad Hermano Que llueva O truene Y relampaguee Digan lo que digan Pase lo que pase Aquello Dios Te lo dio Y nadie Y nadie Te lo puede quitar Nadie Te lo puede quitar Nadie Te lo puede Arrebatar De tu mano Porque fue algo Que directamente Vino De la mano De Dios Es mío Dice esto Es mío esto Y no me lo va a quitar Nadie Pues así se sentía Abraham Hermano Era un regalo De Dios Aquel muchacho Era un regalo De Dios Pero como se sentiría Hermano Como se sintió Abraham Y me pongo a pensar Como se sentiría Sara Hermano Porque yo no creo Que Abraham Hermano Llevó a cabo Este plan de Dios A espalda De Sara Sin ella A darse cuenta Yo creo que Sara también Hermano Sabía Lo que estaba pasando Y si a alguien Le duelen los hijos Es a la mamá Dicen amén Hermanas Si hay alguien Hermano Que Que Le duelen los hijos Es a la madre Oh Como Como lloran Las mamás Es por los hijos El esposo Eso es un poquito Más duro A veces Cuando los muchachos Míos tienen problemas Yo miro que mi esposa Ahí se desvela Y ahí anda llorando Y se levanta Y yo Hermano A pie tirante Gloria a Dios Y yo digo Pues acuéstate Dios tiene que obrar Un milagro Y así Si así Tienen que aprender Así van a aprender A puro golpe De cabeza Pero es que tú No sientes Como yo me siento Que yo si Es mi hijo Que yo lo tuve Que lo cargué Nueve meses Y ese último Me lo cuenta ¿Verdad? Cuantos fueron Y todo Y es que yo soy La mamá Y esto y lo otro Y digo Bueno pues Me pongo a pensar En eso No le puedo ganar Ni mojo Que pueda Y si yo también Lo traje Otros nueve meses Yo no lo traje Ni uno Gloria al Señor Pero la mamá Siempre De verdad Me imagino Que es un poquito Más doloroso Cuando vea Que a criatura Pasando por algo Aunque ya sean grandes Todavía les duele mucho Pues yo creo hermano Que Sara También Estaba Consciente Y a sabiendas De lo que estaba pasando Porque yo no creo Que Abraham hizo esto Espaldas de ella Pero Dios Le habló Abraham Hermano Y le dice Abraham ¿Y cuantos creen ¿Cuantos de ustedes creen Que Dios habla? ¿Les habla a ustedes hermanos? ¿Les ha hablado? ¿Han oído la voz de Dios En su vida? Hay gente que dice Que Dios no habla Y que son mentiras Y que son Cosas de la mente O cosas Otra cosa Que Dios no habla Pues yo quiero decirle hermano Que Dios habla Y si nosotros Estamos listos Lo vamos a oír Y él te va a decir Lo que necesitamos hacer ¿Cuantos de ustedes? Amén hermanos Estoy seguro que Algunos de ustedes En esta mañana El Señor les habló Le dijo Levántate y vete a la iglesia No yo no quiero oír Señor Está muy sabrosa la cama Levántate No seas flojo Y se vinieron Amén Y aquí estamos Dios le habló A Abraham hermano Y le dice Abraham Y Abraham Y Abraham dice Heme aquí señor Que bonita respuesta Heme aquí Aquí estoy Lo que tu quieras Que quieres que haga Dijo Abraham Toma ahora tu hijo Y como Dios Y como Dios hermano Este Como Como el Señor Se lo presentó Como el Señor Se lo Se lo Como le diría hermano He really Rubbed it in Verdad De veras Que le dijo Tu único El que tu amas Como Hermano Como no más hubiera dicho Dios Toma tu hijo Y llévalo a cierto lugar Ahí vas a ofrecerlo No no Dios le explicó Cual era Dijo mira El que tu amas Tu único El que más quieres Ese hijo Quiero que lo tomes Y que Lo ofrezcas En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Que lo Ofrezcas En sacrificio Hermano Esa palabra Ofrécelo en sacrificio Estaba diciéndole Estaba diciendo Dios Quiero que Lo mates Quiero que le quites La vida Y después de que le quites La vida Quiero que lo Ofrezcas en holocausto Que era Hermano Quemarlo Con leña Y que su humo Subiera Hasta la presencia Del Señor Mata a tu hijo Y ofrécelo En sacrificio Para mí Me están oyendo Mis amados hermanos Oiga hermano No era una Esto no No era cualquier cosa Esto no es un juego Mi amado hermano Dios no estaba jugando Con Abraham Dios no estaba Hermano Esto no es una cosa De pasar el tiempo Esto es algo serio Dios le está diciendo Dame tu hijo Tu único El que tu amas Quiero que me lo des En sacrificio En holocausto Ofrécemelo A mí El que tu amas Tu único Dámelo Abraham Dámelo Y no le dijo Más Fue todo Y dice hermano Que al siguiente día Abraham Se levantó Muy de mañana Casi me lo imagino Yo hermano Que es Que Dios Habló a Abraham Quizás en la noche Cuando él estaba orando Quizás en el momento Que él Estaba haciendo Su última oración Del día anterior Orando Dándole gracias a Dios Por Por el día Que le había concedido Por la vida Por Hermano Las bendiciones Y en ese momento Que Abraham Estaba orando Recibe esa orden Y que Dios le dice Dame tu hijo Tu único El que tu amas Y ofrécelo En holocausto Porque dice Y el siguiente día Muy de mañana Se levantó Abraham Enalbardó su asno Y tomó A dos de sus siervos Y tomó a Isaac Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Se levantó Y fue al lugar Que Dios Le dijo Cuántos alaban En el nombre de Jesús Sabe Mi amado hermano En todo este En todo este Acontecimiento De la vida de Abraham Lo más Lo que yo más Veo que resalta Es la obediencia De Abraham El hermano Como Abraham No se puso A alegar Con Dios Como Abraham No se puso A decir Pero como Dios Es el único hijo Que tu me distes Es el que yo más amo Es mi chiquitito Como me estás pidiendo Que yo te lo ofrezca No hermano Yo no encuentro aquí En ninguna parte De la Biblia Que Abraham Se haya puesto Se haya puesto A alegar Con Dios Simplemente Recibió Aquela palabra Y fue obediente A lo que Dios Le estaba diciendo Pero sabe Sabe hermano A que se debe Esta obediencia De Abraham Sabe hermano Que el obedecer A Dios Hermano El obedecer A Dios No es Hermano Tiene un principio Tiene un principio La mayoría De nosotros Andamos en el pecado No muchos años Atrás Dicen amén La mayoría De nosotros Andamos en el pecado No hace mucho tiempo Atrás Pero llegó el día Hermano Que oímos Esa voz Dentro de nosotros Que nos dijo Es el tiempo Para ti Es el momento Que tu Has de cambiar Tu vida O me sirves a mi O sigues tu camino De perversión Que llevas Pero el camino De perversión Te va a llevar A la perdición Y al infierno Para siempre Es el momento Para ti Sabe mi amado Hermano Abraham No era la primera vez Que Abraham Oía la voz De Dios Ya la había oído En otras ocasiones Y Abraham Se había enseñado A obedecer A Dios Uh Jesus ¿Cuánto se le abre El nombre de Jesús En esta mañana Hermanos? Abraham Se había enseñado A obedecer La voz de Dios Cuando Dios Lo llamó Hermano Para que saliera De su casa ¿Se acuerdan? Dice la palabra Que Abraham Su padre Se llamaba Tareh Y dice que Tareh Hermano Era un hombre Que le servía A los ídolos Y a las imágenes Era un hombre Idólatra Pero Dios Salió Salió de su parentela Y se fue A vivir Como extranjero Pero ahí Hermano Empezó A conocer Al verdadero Dios Sabe que Dios Muchas veces Hermanos Nos llama A nosotros Para que hagamos Ciertas cosas Dios te llama Que salgas Del pecado Primero Dios te llama Para que salgas De la rutina Dios te llama Para que salgas A obedecer Su voz Y su palabra Porque Dios Tiene algo Para ti Hermano Cuando salabra En nombre del Señor Dije yo Y vuelvo a repetir Hermano Cuando tu comienzas Hermano A hacer Una práctica De obedecer La voz de Dios Ya no se te hace Difícil Cuando Dios Te dice Haz esto Usted lo hace Porque ya Tienes la experiencia De que cuando Has obedecido Dios te ha bendecido Cuando salabra En nombre del Señor Ahora hermano Obedecer a Dios Muchas veces Es ir en contra De todos los demás Amén Obedecer a Dios A veces Es ir en contra De todo Todo lo que la gente Dice hermano Póngase a pensar El primer día Que usted obedeció A Dios Empezara A venir a la iglesia Empezara Empezara A oír La voz de Dios Empezara A servirle Al Señor Todos tus amigos Se te voltearon Todas las comadres Y los compadres Se te voltearon Dicen amén Y te dijeron Uh compadre Que pasó Ya te hiciste Aleluya Y se burlan Hermano Obedecer a Dios Hermano En ocasiones Es ir En contra De toda la gente Que es lo que Está diciendo No es fácil Hermano Todo mundo Te va a decir Pero como Vas a hacer Tú eso Como que vas A ir a la iglesia Como que ahora Vas a leer la biblia Como que te vas A bautizar Como que ahora Es hermano Pero como Hermano Obedecer a Dios Muchas veces Es ir En contra De lo que La demás Gente Piensa Cuando salabra En nombre de Jesús Póngase a pensar Hermano ¿Cuántas veces Usted Ha tenido Que obedecer A Dios Te has tenido Que ir En contra De lo que Los demás Pensaban O decían Me atrevo A decir Que ha habido Varias ocasiones En su vida Que usted Ha tenido Que obedecer A Dios Hermano En contra De la voluntad Quizás Hasta de tu Propia Familia ¿Cuántos dicen Amén Hermanos? Nadie Quería ir Contigo Nadie Te creía Nadie Pensaba Que Estabas En lo Correcto Nadie Pensaba Que la Ibas A hacer Pero cuando Obedeciste A Dios Viste La victoria Del Señor Abraham Mi amado Hermano Sabía Lo que era Obedecer A Dios Ya lo había Hecho Una práctica Y eso es bonito Hermano Cuando tú Lo haces Una práctica De obedecer A Dios Muy temprano En la mañana Hermano Abraham Se levantó Preparó El asno Llamó Dos criados De él Levantó Al niño La leña El fuego El cuchillo Y dijeron Vámonos Dijo Vámonos A donde Tenemos que ir Dice que Al tercer día Caminaron Tres días Levantó Sus ojos Y vio El lugar Donde Dios Quería que Sacrificara A su hijo Entonces Abraham Le dice A sus siervos Espérense Ustedes Aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Cuanto se labra En nombre de Jesús Están aquí Mis amados Hermanos Yo quiero hermano Que Por un momento Nos traslademos Si fuera posible Mentalmente Hermano A como 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 iría Abraham Pensando Sus siervos Que estaban ahí Con él Porque hermano Abraham Se hubiera visto Muy mal Si aquellos siervos Se hubieran dado cuenta Que el sacrificio Que iba a presentar Era su propio hijo Abraham Se hubiera Hermano Visto muy mal Si se hubieran dado cuenta Aquellos hombres Que el cordero Que iba a ofrecer Era su propio hijo Y peor Y peor hermano Se hubiera sentido Abraham Si su hijo Se hubiera dado cuenta Que él era El sacrificio Que le iba a presentar A Dios Yo me imagino Hermano Casi Abraham Sin hablar Todo el camino Amén Ya casi me lo imagino Que ni hablaba Nomás pensando En lo que iba a hacer Sacrificar a su propio hijo Aleluya Ahorita que estoy hablando De esta historia Hermano Me pongo a pensar Cuantas cosas Nosotros Amamos tanto En esta vida Que no queremos Sacrificarlas Por servirle al Señor Hello Dice el amén Cuantas cosas Amas tú Hermano En esta vida Tanto las amas Que no eres dispuesto A sacrificarlos Por servirle al Señor Y no No estoy hablando Hermano De que Dios pide Que sacrifiques A tu hijo Como Dios Le pidió a Abraham Quizás Dios Te está pidiendo Que sacrifiques Otras cosas Que son insignificantes Comparadas Con lo que hizo Abraham Pero no has podido Vencerlo Hermano Ahí se muestra Que tanto amas Tú a Dios Ahí se muestra Que tanto amas Tú a Dios Cuantos glorifican El nombre del Señor Hermanos Que no has podido Dejar Aquella cosa Tan insignificante Tan inimportante Que no Que no tiene Ningún valor Alguno No lo has podido Vencer Por servir Al Señor Dices tú Es que yo no puedo Es que no puedo Dejar esto Es que yo no puedo Están pidiendo Demasiado Imagínese Que Dios Le pidiera a usted Que sacrificara Su propio hijo Por servirle a Dios La mayoría La mayoría Nosotros tiramos La toalla Como dice No Si eso se trata Mejor ahí nos vemos ¿Verdad? Amén Pero Dios Dios no nos está pidiendo Que sacrifiques Tu hijo Hermano Simplemente Te está pidiendo Que sacrifiques Aquello Que sabe Tú sabes Y yo sé Y Dios sabe Que te estorbe En tu vida ¿Cuántos glorifican En el nombre De Jesús Hermanos? Aquello que te estorbe En tu vida Y me atrevo Hermano A decir Quizás No sean vicios Que a lo mejor Sí Quizás no sea Pecado A lo mejor Sí Quizás sea Simplemente Tu orgullo Hermano Santo Jehová De los ejércitos Parece que pegué En piedra dura Glória a Dios Amén Quizás sea Simplemente Tu orgullo Que no has Querido Quebrantarlo Para servirle A Dios Hermano No has querido Humillarte Y decirle Dios Perdóname Quita este orgullo De mi vida ¿De qué puedo Estar orgulloso? El único orgullo Verdadero Hermano Es cuando le sirves A Dios Con todo tu corazón Y haces a un lado La vanidad del mundo Porque todo lo que está Aquí en esta tierra Se acabará Y los únicos Que van a entrar A la gloria Es los que le sirven Al Señor ¿Cuánto dicen Amén Hermano? Ese orgullo Que no has podido Quebrantar Y Dios te dice Quiébralo Mata ese orgullo Y dices Tú no puedo Hay gente muy orgullosa Una vez aprendí esto No sé si Valga la pena Mencionarlo Pero lo voy a mencionar ¿Sabe usted hermano? Que una cosa es la humildad Y otra cosa es la pobreza Son dos diferentes cosas ¿Verdad? Ser pobre No garantir a ser humilde Amén Ser pobre No garantir a ser humilde Hay gente que dice Ay son gentes muy humildes Porque son Son de escasos recursos Pero hay gente pobre hermano Que no tiene nadie humilde Tienen más orgullo Que un rico Amén Sí Les habla de Dios Y se enojan Y te dan con la puerta En las narices Y te corren Dice a mí No me venga a hablar De esas cosas Porque yo tengo Mi creencia Así largo Y aquí te dicen Oiga Eso no es humildad Amén Así que La humildad Y la pobreza No es lo mismo hermano Hay gente humilde A ver hermano Voy a decirlo Que Dios Nos prueba A nosotros También Yo no sé Si usted lo sabe Hermano Pero Dios Te prueba Amén Él no te tienta El diablo Es el que nos tienta Dios no tienta A nadie En que Si tu debilidad Es el vicio No anda Señor Acercándote Ahí el vicio Para ver si Si no No Eso no es Dios Eso es Satanás Amén Eso es Satanás Eso no es Dios No Dios te prueba Hermano Él Él permite Que vengan Que vengan En ocasiones Pruebas Pruebas Sé que temes A Dios En otras palabras Hermanos Dios Abraham Amaba A Dios Más que Todas las cosas Cuantos Salabren y glorifican El nombre de Jesús Hermanos Abraham Abraham Amaba A Dios Más que A sus hijos Aleluya Abraham Amaba A Dios Más Que a su Misma Vida Abraham Amaba A Dios Más Que todo Hermano Tan grande Era el amor De Abraham Hacia Dios Que estaba dispuesto A sacrificar A su mismo Hijo Porque Dios Se lo pidió Que tanto Hermano Estaremos nosotros A sacrificar Por el Señor Que tanto Estamos dispuestos Semano A dejar Por el Señor Amén Y sabe que En ocasiones Semano Nos encontramos Que Verdaderamente Nuestro amor Por el Señor A veces Es muy pequeño Porque No estamos dispuestos A dejar Cosas tan insignificantes Como el pecado Como el vicio Como la maldad Estamos ahí Agarrados Con eso Estamos mostrando Que tanto En verdad Amamos Nosotros A Dios Dicen Amén Mis amados Hermanos Ahora Mire hermano Ya voy a terminar Quiero Quiero Hacer lo posible Por explicarlo De esta manera Y que se quede En su mente En su corazón En su espíritu A quien Mandó Dios Hermano A morir Por nuestros pecados Como dice En San Juan Te 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su hijo Unigénito Su único Que ha dado Su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Dice Nos tenga Vida eterna Pero hermano Hermana Fíjese Dios Le pidió Abraham Su único Hijo También Y Abraham Se mostró Fiel En No rehusárselo Dijo Señor Aquí está Mi hijo Y estaba A punto De matarlo Hermano Eso sucedió Hermano Mucho antes Que Dios Mandara a su hijo A este mundo A morir por nosotros Y si Si Dios Estaba probando Hermano A toda la humanidad A través de Abraham Me atrevo a decir Que quizás Así haya sido Que Dios Haga dicho Yo voy a enviar A mi hijo A morir por ellos Pero estarán ellos Dispuestos A darme Un hijo También A mi En sacrificio Como yo voy a enviar El mío Y Abraham Se mostró Fiel Hermano Que no lo rehusó No alegó No contendió Con Dios No No puso Escusas O pretextos Antes con toda voluntad Dijo Padre si tú me lo pides Aquí está Y estaba ya a punto De matarlo Cuando Dios lo detuvo Dijo No lo hagas Abraham Pero después Vemos que Dios Mandó a su hijo Su único hijo También Hermano Lo Lo doloroso Aquí Es de que La mano De Abraham Si se detuvo Sobre su hijo Pero la mano Del hombre No se detuvo Sobre el hijo De Dios A él Si lo mataron Cuando se labra En nombre de Jesús Hermanos Ahí no se detuvo Hermanos Ahí si Le dieron Y le dieron Y le dieron Hasta que Acabaron con él Pero todo Era un plan Divino De Dios Porque así como Dios Bendijo Abraham En este Joven En este hijo Dios lo bendijo En este joven Así ahora Hermano En Cristo Nosotros Hemos recibido Bendición Así nosotros Ahora en Jesús Hemos recibido Bendición Cuantos son de Cristo En esta mañana Hermanos Cuantos en verdad Son de Jesús Hermanos Dios hermano Mandó a su hijo Unigénito A morir por nosotros Y sobre él No se detuvo La mano Al señor Si lo sacrificaron Pero ahora Nosotros Hemos Heredado Vida eterna Por medio De Cristo Jesús Amados hermanos Abraham Obedeció a Dios Hasta el último momento Y aunque le pidió Algo bien duro Que hiciera Bien difícil Pero Abraham Obedeció a Dios Estaremos nosotros Dispuestos A obedecer a Dios Aunque nos pida Algo bien difícil Bien duro Cuantos en esta mañana Hermanos Levantan la mano Y dicen Yo quiero obedecer a Dios Yo quiero obedecer a Dios Estarán dispuestos Hermanos En verdad Le invito a que se ponga De pie conmigo Por favor Amigo Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Sabemos que este mensaje Ha sido de mucha bendición Para su vida espiritual Los pastores Héctor Hector Y Sandra Patiño Por más de 25 años Han predicado La palabra de Dios A través de las diferentes congregaciones Establecidas en Laredo, Texas Y Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Así como por las estaciones de radio Radio Poder 1300 AM Y Radio 33 103.3 FM Así también por televisión E internet A todo el mundo www.feipoder.com Si desea estar en contacto Con los ministerios Fe y poder Usted lo puede hacer Por nuestras diferentes Vías de comunicación Nuestra página en internet www.feipoder.com Nuestros teléfonos En los Estados Unidos Área 956-723-1300 Y nuestro apartado postal 2517 Laredo, Texas 78044 Muchas gracias por su fin atención A este poderoso mensaje Se despide de usted El Pastor Héctor Manuel Patiño Declarando la palabra de bendición Fortaleza Sanidad Y vida abundante Sobre usted Y los suyos Que Dios le bendiga Y en su brazo Nos llevó Nos enviaron al Señor Y en su roce Lo levantó Y en su brazo Nos llevó Y en su brazo Nos llevó Nos enviaron al Señor